Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen, Fiesta, un ro de octubre. La devoción a Santa Teresita del Niño Jesús se ha esparcido de una manera impresionante a través de toda la Iglesia. Durante su corta vida, Teresita no sobresalió por encima de las otras monjas del convento de Carmelitas en Lisieux. Pero inmediatamente después de su muerte, muchos milagros y favores fueron concedidos a través de su intercesión. La Santa cumplió la promesa de hacer caer una lluvia de rosas después de su muerte, es decir, una lluvia de beneficios así a todos los que la invocan. Lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios una multitud de almas que le alabarán eternamente, decía Teresita. Su gran anhelo es que aquellos que la invocan amen a Dios con un amor abrasador, por medio de sus cartas, los testimonios de aquellos que la conocieron, y especialmente su autobiografía, la historia de un alma, millones han llegado a conocer sus grandes dones y virtudes. Incontables peregrinos visitan el convento Carmelita de Lisieux, donde, el 9 de abril de 1888, María Francisca Teresa Martín, la hija menor del relojero Luis Martín, se convirtió en la novicia más joven. Tenía sólo 15 años. Estaban ya allí dos de sus hermanas. María, la mayor, se había ido cuando Teresita tenía nueve años, y Paulina, que había cuidado de la familia después de morir su madre, entró cuando Teresita tenía 14 años. Impaciente por seguirlas, fue a Roma en una peregrinación con su padre, y rompiendo la regla del silencio en presencia del Papa, le pidió permiso de entrar al Carmelo a los quince años. «Entrarás si es la voluntad de Dios», le contestó el Papa León XIII, y Teresita terminó la peregrinación con el espíritu lleno de esperanza. Al terminar el año, el permiso que anteriormente le había sido negado, le fue concedido por el obispo y Teresita entró al Carmelo. Teresa había sido la hija preferida de su padre. Era tan alegre, atractiva y amable, que los dos sufrieron intensamente cuando llegó el momento de la separación. Pero no le cabía la menor duda de que esa era su vocación y desde el principio se determinó a ser santa. Aunque la salud de Teresita era muy delicada, no deseó ninguna dispensa de la austera regla y no le fue dada ninguna. Sufría intensamente por el frío y por el cansancio de cumplir con algunas de las penitencias físicas y exteriores que la regla acostumbraba. Soy un alma muy pequeña, que sólo puede ofrecer cosas muy pequeñas a nuestro Señor, dijo en una ocasión, pero quiero buscar un camino nuevo hacia el cielo, muy corto, muy recto, un pequeño sendero. Estamos en la era de los inventos. Me gustaría encontrar un elevador para ascender hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir los empinados escalones de la perfección. Lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios una multitud de almas que le alabarán eternamente. Su gran anhelo es que aquellos que la invocan amén a Dios con un amor abrasador. La florecita, como muchos la llaman, encontró su elevador, que la llevó velozmente por entre períodos oscuros de sufrimiento espiritual, por entre largas noches de dolor corporal, hacia arriba, siempre arriba, hasta que al fin estuvo segura en brazos de su amado Jesús. Antes de morir, terminó su autobiografía, Listo y Redunalme, la historia de un alma, escrita a petición de su superiora. Ha sido traducida a muchos diferentes idiomas, y está llena de belleza, sabiduría y valor, y por ella podemos saber algo de la santidad de Teresita, pues explica cómo hizo de sí mismo un juguete de Cristo. Hiciera lo que hiciera, estaba segura de su amor. La hermana Teresita de Lisieux murió el 30 de septiembre de 1897. En junio de ese año había sido llevada a la enfermería del convento, padeciendo fuertes hemorragias, y no volvió a salir de allí. Tres de sus declaraciones, pronunciadas por ese tiempo, le han dado la vuelta al mundo y ningún comentario sobre la florecita, por breve que fuera, estaría completo sin ellas. Nunca he dado a Dios más que amor, y Él me pagará con amor. Después de mi muerte dejaré caer una lluvia de rosas. Pasaré mi cielo haciendo bien sobre la tierra. Mi caminito es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Casi inmediatamente después de su muerte, fueron tan numerosos los milagros obtenidos por su intercesión que la Santa Sede dispensó los acostumbrados 50 años que normalmente deben transcurrir antes que se inicie el proceso de canonización. En 1922 fue solemnemente beatificada por el Papa Pío XI, y dos años más tarde fue canonizada Teresa de Lisieux, como una de las principales obligaciones de las carmelitas es pedir por las misiones, no es extraño que, en 1927, Santa Teresita fuera nombrada patrona celestial de todas las misiones extranjeras, junto con San Francisco Javier. Dijo Teresita, quisiera ser misionera ahora y siempre y en todas las misiones. Lo mismo para los católicos que para los no católicos, Teresita sigue dejando caer su lluvia de rosas, y los que son suficientemente prudentes para recoger los preciosos pétalos, se encuentran atraídos irresistiblemente hacia Jesús. La mayor parte de esta pequeña biografía ha sido extraída de nuestra herencia católica Tomo III, publicada por la prensa católica, México, 1973. Mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. La Iglesia reconoce la enseñanza profunda y valiosa del caminito de Santa Teresita, lo cual conlleva el aceptar nuestras propias limitaciones, y el dar de todo corazón lo que tengamos, no importa lo pequeña que sea la ofrenda, después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Pasaré mi cielo haciendo bien sobre la tierra. Teresita sigue dejando caer su lluvia de rosas, y los que son suficientemente prudentes para recoger los preciosos pétalos, se encuentran atraídos irresistiblemente a Jesús. Gracias por ver el video.